y Daniel López Casari nos tiene toda la información de los deportes. Daniel, muy buenos días, es un placer saludarte, los Tigres celebraron. Igualmente mi querido Omar, qué gusto saludarte, pues tenemos que hablar de lo que se dio ayer en la Macroplaza con el desfile espectacular de Tigres, obviamente el maestro de ceremonias fue el portero Nahuel Guzmán, después estarían llevando la fiesta con todos sus aficionados, cantándole el bómboro Guiñac, obviamente a Guiñac para que bailara y bueno pues ahí como estamos viendo desde resumen de lo que había sucedido, la gente se entregó en verdad que la afición regia y esto sí es el caso hablando totalmente tanto rayados como de Tigres, claro, obviamente estaban los Tigres, pero hay que reconocer lo que hizo la afición de ambos equipos, fue espectacular, de las mejores aficiones del país están aquí sin duda alguna, si no es que las dos mejores y ya de ahí cuéntele para abajo, pero la verdad es que ayer Tigres, qué gran forma y por supuesto la manera tan espectacular en que festeja con toda su afición, recordando obviamente todo ahí en la Macroplaza y pues ya Guiñac dando esas palabras de que quiere el próximo año volver a conseguir otro título, van tres diciembros consecutivos en que lo consiguen y pues esto no para para ellos, vamos a ver qué es lo que logran hacer en esta temporada que sin duda alguna ya marcó una época este equipo de los Tigres y de ahí nos vamos con el equipo de Cruz Azul porque bueno, fue presentado Caixinha y a la vez que fue presentado Caixinha se le dio las gracias también y ya lo habíamos dicho al Chaco Jiménez, Chaco Jiménez todavía no se decide si va a seguir jugando o no, si se irá a la MLS, si conseguirá algún equipo aquí en México, lo importante obviamente es que Caixinha habla y es claro y contundente, no se va nuestro capitán, él se mantiene en la portería, hablando obviamente de Jesús Corona por los rumores de que lo tenían en el equipo de las Chivas, entonces Chuy Corona se queda en el equipo de Cruz Azul, ya empieza a hacer sus movimientos, ya trajo a Madueña, ya también traen otros jugadores en la mente, Caixinha, pero todo con la mira hacia el título y por supuesto Vile Álvarez muy emocionado del proyecto deportivo que representa Pedro Caixinha y tenemos palabras. Pero creo que la palabra estabilidad y proceso van a tener que hacer parte muy clara de nuestro vocabulario, lo que puedo prometer es que queremos iniciar un nuevo ciclo, queremos vivir aquí y ahora y queremos pesar grande porque estás en un club grande. El resto de los equipos que no están festejando o que no fueron subcampeones, están haciendo ya a marchas forzadas el trabajo para la siguiente temporada, por ejemplo Cruz Azul lo habíamos visto, ahora toca el turno de hablar de Pumas, Pumas trae un atacante, un refuerzo para apoyar a Nico Castillo, el único goleador y hasta al parecer el único jugador que ha aportado algo en el último año y medio para el equipo de los Pumas. Matías Alustiza, el chavo Alustiza, que tiene una trayectoria conocida en el fútbol mexicana, destacada con el equipo de Puebla, más o menos por ahí en el Pachuca, en el Atlas no hizo absolutamente nada, pero que no ha tenido unos últimos buenos años entre lesiones en el tobillo, entre situaciones de problemática con director técnico como fue el profe, entonces bueno pues vamos a ver qué es lo que consigue, Rodrigo Árez de Parga continúa con su destrucción total del equipo de los Pumas, pero aquí está esta situación en la que llegan nuevos refuerzos, ya también se tiene a Júber, ya también se tiene al defensa central español, todo esto con miras al siguiente torneo por parte de los Pumas y del resto del fútbol mexicano, pero bueno, esta es la primera parte de los deportes, yo regreso del otro lado del estudio con ustedes Pati y Omar.